Lamentable la actitud que acaba de tomar el Instituto Nacional Electoral al bajar las conferencias matutinas del presidente López Obrador, en donde, según ellos y donde, según Xochitl Gálvez, el presidente incurre en violencia política de género. ¿Pero qué es lo que está pasando en realidad? Le torcieron el bracito a Claudia Zavala. Es obvio, hay un grupo en el Instituto Nacional Electoral que están precisamente del lado de la derecha conservadora y ante los ataques de estos personajes no le quedó de otra aline más que bajar las conferencias matutinas. Todo esto y más lo vamos a abordar en el transcurso del video porque aquí hay un punto muy importante del cual nos está hablando, pero aquí lo vamos a dar a conocer. Mi nombre es Iber Alejandro. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video. Agradezco muchísimo que estén compartiendo los videos, que le den manita arriba y si son nuevos en el Facebook, síganme para que estén bien informados. Información al momento. Nos vamos de inmediato con las noticias. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Permítame tantito. Aquí le pongo la información. El INE determina que AMLO sí cometió violencia política de género, invisibilizó su trayectoria. La comisión de quejas del INE corrigió criterios y emitió medidas cautelares para el presidente López Obrador. Mucho ojo en esta parte. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral rectificó y determinó que el presidente López Obrador sí incurrió en violencia política de género en contra de Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Tal y como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la comisión del INE sesionó nuevamente para analizar las denuncias que Xochitl presentó por los dichos del presidente López Obrador. Para empezar, Xochitl Galvez está muy preocupada porque en esas conferencias matutinas no sólo el presidente habló de que ella es la candidata impuesta por un grupo de hombres, lo que ella denuncia y argumenta que es violencia política de género. Es decir, que por su condición de ser mujer, dice el presidente López Obrador, bueno, Xochitl Galvez no vale nada sólo por ser mujer. Eso es lo que ella argumenta, Xochitl Galvez. Sin embargo, también cabe recordar que en esas conferencias matutinas, el presidente de la República, pues también exhibió los contratos millonarios de su empresa Hightech Technology, en donde ella recibió contratos durante nueve años del gobierno por más de mil, más de mil cuatrocientos millones de pesos, lo que obviamente empezó a decir Xochitl Galvez que era falso y que retaba al presidente López Obrador a que lo demostrara. Cuando lo demostró y lo hizo público en la conferencia matutina, ella se echó para atrás, no renunció y además no sólo eso, sino que también argumenta que ahora por ser mujer no la quiere. Entonces, es increíble porque el día de hoy a las nueve de la mañana se llevó una sesión nuevamente porque si no hacen el trámite, Xochitl Galvez y la derecha que está asesorada por nada más y nada menos que por abogados de Claudio X González, pues entonces se van a tirar al suelo. El presidente lo que busca es que esto no escale. Xochitl Galvez, dice el presidente, bueno, no vale la pena como para aventarle todo el aparato del Estado. A ver, también hay que decirlo, el presidente sí ha sido muy condescendiente en esta parte. Xochitl Galvez argumenta que el presidente López Obrador está utilizando todo el aparato del Estado. Yo le pregunto a esta señora, ¿qué sabe del aparato del Estado de México? O sea, increíble lo que está ocurriendo, porque antes cuando se utilizaba todo el aparato de gobierno para liquidar, no para censurar, para liquidar al adversario, era muy diferente y esta señora parece que tiene memoria selectiva. Pero los mexicanos somos conscientes y claro que no. Y esta señora, claro que tiene mucha cola que le pisen. Entonces, durante la sesión, la consejera Claudia Zavala dio lectura a una serie de declaraciones que realizó el presidente López Obrador y entre, bueno, Roberto Montaño, Rita López, Claudia Zavala, pues empezaron a tomar las medidas cautelares y señalaron que efectivamente van a tener que borrar las mañaneras del 11 y del 14 de julio, donde el mandatario habló también sobre la imposición de Xochitl Galvez. Y qué es lo que dijo el presidente López Obrador al respecto, fue esto precisamente que vamos a ver a continuación. Vean ustedes, el presidente señaló y argumenta que lo quieren censurar. Vamos a ver lo que está ocurriendo. Que no haya censura, es el mundo al revés. Entonces, ahora resulta de que me quieren censurar, no quieren que yo hable. Presidente, no, no, tengo la oportunidad, como cualquier ciudadano, de manifestarme libremente. Presidente, le quiero preguntar… No, 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 espérate, es que es interesante. Todos los ciudadanos tenemos derecho y tenemos libertades. La diferencia es que usted es funcionario. Sí, pero estoy defendiendo intereses del pueblo, estoy defendiendo las causas por las que me eligieron. Pero tiene un buen vocero, ¿por qué no usa el vocero para que emita su postura? Porque a veces no quiere él. Bueno. Y entonces… El presidente habla de libertades plenas, lo quieren censurar. Ahora resulta que el periodista, este pseudo periodista, le está dando órdenes al presidente de la República. Históricamente, quiero que usted me responda con franqueza, ¿cuándo había visto que se le hablara de ese modo al presidente López Obrador? La forma es fondo, dice el presidente, y de fondo lo quieren censurar, pero el presidente se da cuenta de ello y por eso le lanza el llamado. No voy a utilizar el aparato del Estado, ¿para qué? Para censurar voces, pero sí tengo el derecho de lo que los medios de comunicación no quieren, el diálogo circular, que es de vital importancia y de mucha relevancia en este ejercicio democrático que es la conferencia matutina. Y de antemano también estamos viendo cómo Claudia Zavala pues está haciendo simplemente su trabajo. Y por eso también ella aborda el tema, necesitamos una reforma de fondo en el Instituto Nacional Electoral o esto no va a salir nada bien. Por lo mientras, acaban de censurar al presidente López Obrador, argumenta Xochitl Galvez, que porque el presidente le tiene miedo. No, pues con esa cara me imagino que sí, efectivamente le doy la razón, le tiene miedo. A través de su Twitter señaló Xochitl lo siguiente, tira la piedra y esconde la mano. Ahora dice el presidente López Obrador, claro, por supuesto, que no sabe qué dijo de mí. Aquí se lo recuerdo. Solo vale por ser mujer nacida en un pueblo. Es una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar. Fue elegida por un grupo de hombres. Esto es violencia política de género y la ley lo prohíbe y lo castiga. Fue machito para violentar, sea machito para enfrentar las consecuencias. Bueno, se le olvidó argumentar también que el presidente López Obrador le dijo que tiene contratos por más de 1.400 millones de pesos. Ya no le gustaron los abracitos de la 4T. Ah, cómo le gustaba. Qué tiempos cuando se iba a Houston, ¿verdad? De hipócrita allá a la casa de José Ramón López Beltrán y ahí no pasaba nada. Ahí Loretito callado. Ahí Ciro Gómez Leiva aplaudía. Eso sí, para que usted lo tenga bien entendido. Y pues bueno amigos, amigas, gracias por compartir, por darle manita arriba y por seguirme en el canal. Si el video te gustó, dale like.